Muy buenas a todos, amigos y amigas. Hoy me gustaría tratar en este nuevo editorial del Jacobino un asunto de máxima actualidad. El tema de las vacunas, que lleva ya copando portadas de periódicos y noticias durante mucho tiempo, por desgracia. Y sobre todo porque, aunque sí que han aparecido varias vacunas, lo cual no deja de ser admirable en el corto lapso de tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia, en un año aproximadamente, lo cierto y verdad es que la difusión, la distribución de las mismas está siendo muy desigual y, desde luego, en el caso de España y en el caso en general de la Unión Europea, pues está siendo muy deficitaria la distribución. Y hoy por hoy los porcentajes de la población vacunado son bastante irrisorios. Y todas las previsiones que planteaban que en verano de este año la cosa iba a estar muy encauzada, pues parece que se van a ir al traste. Y la valoración que queremos hacer política en el Jacobino de este asunto es clara y yo creo que contente. Nos parece realmente espeluznante que se oculte buena parte de la realidad de este asunto en una lectura que se nos vende como aséptica muchas veces, pero que es profundamente ideológica. La Unión Europea ha demostrado una vez más que no es un espacio de soberanía. No lo es. Que es un conjunto de tratados y una realidad política bastante disfuncional en el que los diferentes estados compiten entre sí, en que hay una dialéctica, una tensión entre estados indudable porque hay diferentes intereses divergentes y en muchas ocasiones contrapuestos. Acordaros de aquellas imágenes muy significativas y muy simbólicas de esa descarnada pugna entre estados en material sanitario siendo la rapiña del material sanitario en la pista de aterrizaje. Yo creo que ese fue el ejemplo de las soberanías estatales confrontadas. Lo digo frente a visiones idealistas que desde el norte de Europa se nos dice que Europa es la solución a todos los males y la Unión Europea, que ya no es Europa, que la Unión Europea es un tipo de realidad o de intento de realidad política en el que está hegemonizada por los intereses de determinados estados. Y aquí no se trata de hacer ningún tipo de visión beatífica de las alternativas porque las alternativas muchas veces no están muy bien articuladas, pero lo cierto y verdad es que la tensión, los intereses divergentes, contrapuestos entre estados son una realidad. La Unión Europea ha exhibido tal debilidad que no es que no haya sido incapaz de hacer una vacuna, como otros estados han hecho sus vacunas, sino que ha querido hacer, por un lado, la reafirmación de su posición geopolítica como ariete del mundo libre, y pongo esto entre cursivas y con muchas comillas, porque es lo que se ha intentado. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con Rusia, nos tenemos que llevar mal con Rusia, porque hay muchos problemas de derechos humanos en Rusia. Pero ¿qué narices tiene que ver eso con la producción de una vacuna cuando hay una cuestión de salud pública en juego? Es que es absolutamente indiferente las realidades nacionales concretas, porque aquí no se trata... Obviamente, esperemos que nadie piense que Arabia Saudí es un país referente en cuanto a los derechos humanos se refiere. Y entonces, el mundo libre no tiene ningún tipo de problema, ni ha tenido ningún tipo de inconveniente en tener relaciones comerciales preferentes, relaciones políticas y económicas preferentes con aquellos países que no estaban en el eje del mal. Aunque muchos de esos países, luego, en las calificaciones de democracias plenas, hechas por las propias democracias liberales, o por los organismos internacionales mediatizados por esas democracias liberales, daba igual el estándar de calidad democrática de esos estados. Obviamente, cuando hay intereses comerciales, importa un carajo la tutela de los derechos humanos en un sitio o en otro. Depende de los intereses y de la geopolítica. La geopolítica es compleja y hay intereses principalmente estatales y, como digo muchas veces, en colisión y en conflicto. Aunque se nos venda, con enormes dosis de idealismo por una parte, pero también de ideología por otra, que no se pueda hacer tratos con países que no están dentro de nuestra órbita de amistad o de relación de intereses recíprocos. Lo cierto y verdad es que se ha ido goteando y filtrando una serie de mensajes ideológicos, de estigmatización a determinadas vacunas y aquí se ha confiado en los contratos que se iban a suscribir con determinadas farmacéuticas. Y no se trata de dibujar ningún tipo de fábula de buenos y malos o caricatura de buenos y malos. Se trata de contar la realidad. Empresas privadas dentro de la industria farmacéutica, que no han ocultado nunca, y ahí tienen un historial de casos y de reguero de casos, que su interés es el lucro privado y el interés económico, comercial y mercantil de esas sociedades. Lo que ocurre es que la producción de las vacunas en un año sería impensable y es inentendible, absolutamente inentendible, sin ingentes sumas de dinero público. Sí, esas que salen de las arcas de los estados, no que se crean por arte de birli-birloque, sino que salen de los ingresos tributarios y de la deuda pública de los estados, muchos de los cuales están profundamente endeudados, por ejemplo, los estados del sur de Europa. Un día hablaremos de la deuda pública y del diseño de la Unión Monetaria del Euro y de la relación que tiene la deuda pública con ese diseño y también con la salida de la última crisis, de la crisis de 2008, como cuáles eran los estándares de deuda pública en España y cuáles fueron después de la salida y el rescate de las entidades bancarias. Pero estas empresas con las que se han firmado contratos por parte de la Unión Europea han demostrado, en especial algunas, el caso de AstraZeneca seguramente es simbólico, que les importa un carajo los propios contratos, la propia realidad del derecho mercantil. El derecho mercantil, el derecho civil, el derecho privado en general, yo como abogado lo conozco razonablemente bien, es al que apelan normalmente los liberales como la esfera del pacta sunt servanda. Los pactos están para cumplirse. La autonomía de la voluntad, el ámbito de la autonomía de la voluntad. Este gran principio que rige en el derecho privado es el que a los liberales les encanta predicar y al que les encanta apelar en el derecho laboral, una de dos, o no tienen ni pajolera idea o mienten a sabiendas, porque en el derecho laboral, por supuesto, no rige el pacta sunt servanda ni rige la autonomía de la voluntad, porque es un derecho que rige las relaciones entre desiguales. Igualmente, en algunas esferas del derecho privado, como el derecho de protección de los consumidores, tampoco rige el pacta sunt servanda ni la autonomía de la voluntad, ni los contratos libremente suscritos entre las partes, porque también son contratos de adhesión, por ejemplo, entre una entidad bancaria y un consumidor, o entre una entidad que, por ejemplo, suscribe contratos con las compañías aéreas o con las eléctricas, en las que no hay ningún tipo de poder de negociación, porque hay una desigualdad entre partes. Por lo cual, esa apelación al principio canónico del derecho privado es muchas veces un pretexto para justificar los abusos, los abusos que se producen cuando hay desequilibrio entre partes y cuando hay posición de fuerza y de dominio de una parte respecto a la otra. Bueno, pues en este caso, ni siquiera eso. Es que en el marco del derecho mercantil, incluso comprando que estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, en estos contratos, estas empresas han eludido su responsabilidad jurídica, civil y penal. Es decir, que ni siquiera en el ámbito de los contratos libremente suscritos entre las partes, en el ámbito del derecho civil o del derecho mercantil, estas empresas ni siquiera son capaces de asumir las implicaciones que tiene incumplir contratos o incumplir las obligaciones y las prestaciones, las contraprestaciones recíprocas. No es de recibo, no es de recibo el espectáculo dentro de esta financiarización de la economía que hemos tenido que asistir durante meses, de la venta de acciones de determinadas personas o determinados grupos o determinados fondos de industrias farmacéuticas que filtraban a la prensa que ya tenían la vacuna para acto seguido vender acciones para pegar un pelotazo. Yo, francamente, esto no se trata de estigmatizar el lucro o la rentabilidad, ni siquiera el mercado. Se trata de explicar que en este caso no se está fabricando pasteles de chocolate. Lo que se está haciendo es jugar con la salud pública y con la muerte y la vida de las personas. Y no es aceptable que unos señores quieran lucrarse a costa de la salud pública. Ni es aceptable que la Unión Europea sea como un púgil sonado dentro del cuadrilátero y sea incapaz de responder a los golpes uno tras otro que recibe. Eso no es aceptable, porque eso da una imagen de que esa unión política, esa realidad supranacional, esa realidad supraestatal, esos Estados Unidos, esos Estados Unidos de Europa, que se van a conformar, la Unión Federal, todas esas cosas, esto es un cuento. Esto es un cuento. Lo que ha interesado es crear una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales que tendrá algunas cuestiones de esos tratados buenas, aunque la verdad es que hablar de los fondos de solidaridad y de cohesión como algo bueno cuando los tratados supuestamente expone que en las catástrofes naturales habrá solidaridad incondicionada y aquí la solidaridad presuntamente va a ser condicionada y con una condicionalidad que nos vamos a echar a temblar cuando toque hacer los ajustes de siempre, es decir, subida de impuestos indirectos, regresivos y proporcionales y fuertes recortes sociales que va a ser la siguiente que vamos a tener que hacer y las pensiones para ajustar la crisis de la deuda, que va a ser el siguiente episodio. Pues hombre, no sé, francamente me parece que el tema de la condicionalidad, ya tuvimos el ejemplo del FMI en Latinoamérica, es para echarse a temblar el asunto de la condicionalidad. Más allá de eso, la imagen que da la Unión Europea como un pujisonado cuando ha querido dar un golpe de pecho, un dodo de pecho geopolítico, nosotros no vamos a comprar la Sputnik, nosotros no queremos saber nada de China, ya, bueno, es decir, es que son estados que no tienen nada que ver con el mundo libre. Mire, dejémonos de tonterías, tonterías, dejémonos de reafirmaciones de un espacio geopolítico que va a ser absolutamente, ya no constreñido, que va a ser devorado en esta segunda guerra fría en la que nos vamos a quedar, ya nos estamos quedando completamente fuera de juego. Pero es que, francamente, apelar aquí, apelar aquí a la reafirmación de nuestra ubicación geopolítica con nuestros socios que nos protegen, ¿dónde está? ¿Dónde nos protegen? ¿En el tema del Sáhara? Defendiendo a Estados Unidos, ¿nos protegen? ¿Dónde nos protegen? O sea, ¿dónde están esas contraprestaciones recíprocas? No sé. La imagen de endeblez, de debilidad, la incapacidad ni siquiera, digo, en el ámbito del derecho privado, de exigir que haya una cláusula de responsabilidad jurídica, tanto civil como penal, porque se está lindando constantemente en la posibilidad de que existan delitos contra la salud pública de determinadas empresas que están cambiando a golpe de titular de criterio. Las personas de 70 años no se podrán vacunar, las personas de 80 años no se podrán vacunar, las personas de 60 años no estarán cubiertas, no hay estudios empíricos, no hay datos, no hay elementos objetivos que nos permitan calibrar si hay riesgos sobre la vida de las personas o no. No, francamente, ¿teníamos que hacer un ejercicio de reafirmación geopolítica y decirle a Sputnik no, que la China no, estos no, estos son malos y los otros buenos? Hasta Zeneca tiene un enorme reguero de episodios bastante oscuros, bastante oscuros. Porque está en la naturaleza de determinadas empresas privadas en la industria farmacéutica beneficiarse de las ingentes sumas de dinero público que han salido de los estados sin las cuales no se entendería ese proceso de creatividad empresarial como tantos procesos de creatividad empresarial, de emprendimiento y de innovación que no se entienden sin las ingentes sumas de dinero público que salen de las arcas estatales, de las arcas públicas, de los estados y sin las cuales no se entiende ni la vacunación, ni tantos otros procesos que no aparecen del capital privado, que aparecen de la ayuda, de la mano visible, no invisible, de la mano visible de los estados. Que sin embargo, en esa unión que más bien es un agujero negro de soberanía en la que hegemonizan algunos estados, porque claro, los estados, que no son precisamente socialistas, pero estados fuertes, estados verdaderamente soberanos que han podido negociar de tú a tú de verdad e imponer condiciones, están funcionando bastante bien. Pero claro, los que no pintamos absolutamente nada y no tenemos más que un papel subalterno y solo estamos ahí para decir si guana a lo que nos venga impuesto, pues la verdad es que estamos haciendo un verdadero papelón. Y vuelvo a decir, mira, no, no, ni libre mercado, porque aquí el mercado está condicionado por los estados que han puesto el dinero, que han puesto la pasta para que salgan estas vacunas, porque no es que lo hayan hecho unas empresas que frutan en el vacío, no, no, se ha hecho con dinero público, con dinero privado y también público, y también público. Así que la intervención de los estados no se entiende en esas vacunas. Y la distribución de las vacunas solo se hace con estados fuertes y con planificación central. ¿Nos guste o no nos guste? A ver si empezamos a aceptar que el mecanismo de planificación, que a algunos les suena muy soviético, está en las grandes empresas, está en todos los estados, incluso el estado de derecho es un ejercicio de planificación central, como bien decía en algún caso feliz o vejero. Y a ver si algún día nos ponemos a pensar sobre a qué deben responder los criterios de producción. Hay una teoría desarrollada por, entre otros, mi amigo Rafa Rodríguez Prieto, profesor de filosofía del derecho y filosofía política en la Universidad Pablo Olavide, sobre la producción socialmente útil, sobre si no nos tenemos que plantear de una vez por todas por qué hay determinadas esferas que afectan al bien común, que afectan al interés general, que afectan a la salud pública, algo tan importante como la salud pública, por qué tienen que estar dejadas al albur del negocio y de la rentabilidad privada de determinadas empresas que ni siquiera en el ámbito del mercado de los contratos de la autonomía de la voluntad van a responder frente a los tribunales de ningún estado, porque no hay ningún estado que vaya a tener la capacidad ni la fuerza ni la soberanía ni el poder coercitivo de llevarlas a los tribunales y de pedirles las ingentes indemnizaciones que ameritan y que necesitan, o sea, que sería verdaderamente exigible repercutirles. Eso hablando de responsabilidades civiles, podríamos hablar también de responsabilidades penales, porque ya está bien, porque ya está bien, francamente, porque ya está bien de intentar lucrarse con la vida de las personas y con la salud pública de las personas. Entonces, papelón, francamente, la Unión Europea. Yo ya no discuto el papel de determinadas empresas de industria farmacéutica que sabemos cómo funciona, que están para hacer dinero, que están para hacer rentabilidad y que están para hacer negocio. Y no, no estamos para hacer negocio, ni para hacer rentabilidad, ni para hacer dinero. Aquí no, ni estamos para apelar a las libertades en el vacío, no, ni estamos para establecer falsas dicotomías entre el trabajo y la salud, porque sin salud no hay trabajo y no hay recuperación. Nos van a dar lecciones precisamente de trabajo a aquellos que hablan constantemente del libre mercado, pero que no han tenido inconveniente en recibir ingentes sumas de dinero estatal para las vacunas, para los ERTE, para las ayudas, piden ayudas directas, pero en cambio siguen hablando del mito del libre mercado. ¿Qué libre mercado? ¿Qué mano invisible? ¿Qué orden espontáneo? Dinero público, Estado, Estado, y si el Estado ayuda para generar vacunas, ¿puede decir algo cuando se incumple los contratos? O ni siquiera eso, o ni siquiera eso. ¿No iba a ser la Unión Europea esa realidad supranacional en la que fuéramos a transferir soberanía a esferas que estuvieran bajo nuestro control? ¿O se trata de transferir soberanía y no poder controlar nada? Esa es la democracia. La democracia de grandes plataformas digitales que ni pagan impuestos, se deslocalizan a conveniencia, controlan nuestra información, nuestros datos, los manejan a conveniencia, hacen un rastreo de privacidad, no les podemos controlar, no les podemos decir nada. O grandes empresas de industrias farmacéuticas que hacen lo que les da la gana con la salud pública, se lucran, pegan el pelotazo del año o del siglo y ni siquiera les podemos llevar unos tribunales de justicia para exigir la responsabilidad. ¿Ese es el libre mercado? ¿Ese es el Estado de Derecho? ¿Esa es la democracia liberal? ¿Esa es la libertad? Seamos serios. Seamos serios porque con lo que estamos jugando es bastante serio. Que ya vale de tomaduras de pelo que yo creo que hemos tenido suficiente y lo estamos pasando suficientemente mal como para que no nos tome de pelo más. El Estado de Derecho Gracias por ver el video